¡Hey, hey! ¡Hola, qué tal, compas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sí! Muchos de ustedes me han dicho que haga PvP con tiktokers, pero la verdad es que no conozco a nadie para echar un PvP. ¡Uy! Me está invitando el sensei, vamos a ver qué quiere. ¡Hey, hey! Y entonces, compadre, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pedo, mi sensei? Bueno, la mayoría de mis seguidores quieren vernos enfrentándonos en un PvP tú y yo. ¡¿Cómo?! ¡Uy! En serio, compadre. Bueno, dale, la verdad yo también tengo ganas de echarme PvP con un tiktoker bien insano, compadre. Así que tú me dirás, vale, mía. La verdad que ya he visto unos videos tuyos y la verdad es que pegas mucho, manito. O sea, esos clips... ¡Puf! ¡No, mano! Esos son puros clips, pero tú me dirás. ¿Echamos la sala o qué? Dale, entonces ahí te invito a la sala y, bueno, que sean dos alitas, sepa que esté más riñido el juego y saquemos clips los dos, ¿no? Unos clips bien ricos, ya sabes. Tú sabes cómo, P. Dale, compadre, dale. Te espero, pues. Bueno, compadre, la verdad no sé en qué me metí. Este compadre es tiktoker y al parecer es bien insano. Así que vamos con el PvP, compadre. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ojito ahí, compadre! ¡Ojito! ¡Uy, me trabé! Me trabé. Bueno, yo sé que empezamos mal, pero esta ronda sí la gano, vale, mía. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Tómalo! ¡Uf! ¡Qué buen tiro, loco! ¡Le vamos a hacer la remontación! ¡No creo! ¡Tómalo! ¡Uy, estoy pegando puro amarillo, loco! ¡Uy, no! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Uf! ¡Buenísima, loco! ¡Uy! ¡Está haciendo movimiento insano! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Estoy pegando puro amarillo, compadre! Pero no importa, ganar es ganar. Así que vamos a hacerle la ley al casi. ¡Ja, ja, ja! No te lo creo compa, este compa es bien insano Pero todavía queda una sala Así que voy a dar todo de mi Ojito ahí crack Toma Uy buena Asómate bro, asómate Tómalo Vamos, toma Uy buena Uy movimiento insano, movimiento insano Asómate bro Toma Uy que mentira Un poquito ahí Toma Uy casco al 10 Tomate bro Toma Uy que buena compa Esta sala si la ganamos Primera sangre Primera sangre Este compa es bien insano Pero no puedo perder otra vez Así que me voy a concentrar ¿Viste ahí crack? Toma Vamos Buena Buena No que mentira Toma Bueno un amarillo Movimiento insano Movimiento insano Tomalo Uf Con tiro bro Última ronda compa Tengo que ganar Tomate crack Tomalo Uf No compa Este compa es muy insano Pensé que iba a perder Y listo vale mía Hasta aquí fue todo el video Espero que te haya gustado No se te olvide de dejar tu like Y suscribirte Adiós